Muy buenos días amigos y muchas gracias por like y suscríbete, para hoy el Frente Frío número 37 recorrerá el noreste y oriente del país en interacción con un canal de baja presión que se extenderá en el sureste mexicano, originarán chubascos en Oaxaca y Chiapas. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente frío o muy frío sobre el noroeste y norte del país, así como evento de norte de corta duración con rachas de viento de hasta 100 kilómetros per hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz. A su vez, prevalecerá viento de componente sur, surada, con rachas fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán e Istmo de Tehuantepec. Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá durante la tarde ambiente cálido a caluroso, previéndose ambiente muy caluroso con temperaturas máximas con valores de 40 a 45 grados C en zonas de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Sur, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros en Oaxaca y Chiapas, lluvias aisladas en Puebla y Veracruz, temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Sur, Campeche y Yucatán de 35 a 40 grados C, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo de 30 a 35 grados C, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo. Puebla y Estado de México, Suroeste.